todo tranquilo amigos abajo no hay problema muy buenas amigos y como pueden ver chicos nos encontramos de regreso al canal y estamos nada más y nada menos que en el querido phantom forces y estamos jugando un poquitito con esta belleza de arma que tengo por aquí queda de la l a perdón l 2 a 3 que es una arma de la segunda guerra mundial si no me equivoco y estamos jugando el nuevo modo kill confirm así que vamos a ver qué tal ahí estaba confirmando y lo tengo y lo dije hace unas semanas atrás que a este juego le hacía falta nuevos modos de juego le hacía falta eso de sentirse de sentirse que un juego nuevo que tuviera algo diferente y metieron este modo de juego hace una semanita atrás por desgracia no puede estar no puede jugar por estar por los problemas que tuve con el entre una que otra cosa tuve varios problemas a la compu el internet perdón ahí está el mensaje claro que sí porque los suscriptores escriben emails a las nueve de la mañana un domingo no importa no importa a ver se está ahí haciendo un está vivo aquí hay un montón de gente arriba y bueno vamos a continuar vamos a ver qué tal esto es una partida que voy a jugar tranquilito con esta arma estoy subiendo la de kills para ver si de bloqueo alguna mira algún attachment que valga la pena es un arma muy buena pero que a veces como que te hace pensar no te hace te hace pensar si valdrá la pena de verdad hay otro más aquí disparando ese tiene un tiro en la cabeza así que voy a bajarme de aquí tiramos esto para allá y luego ya veremos es un modo muy bueno muy divertido es el típico y mítico juego de todos los callos duties uno de mis modos favoritos de juego siempre por lo menos siempre que jugaba para mí era de mis favoritos así que pensamos en lo mismo pero no está aquí abajo no está el señor el señor que está por aquí disparando a ver si sube está escondido por ahí así que no problema cómo vamos cómo vamos vamos regular hay gente allá arriba así que vamos a subir el techo y bueno con esto diciendo chicos es un juego que me gusta mucho modo de juego que de mis favoritos sino mi modo favorito de juego de algunos de estos y lo del kill confirm me gusta porque te obliga o por lo menos obliga a los jugadores más tranquilos te obliga un poquito a moverte no por lo menos a los jugadores normales porque siempre está el que quiere cambiar pero obliga a los jugadores normales obliga a los jugadores normales a moverse un poco esta arma me gusta mucho para disparar a la cadera por cierto no sé si lo había dicho me gusta mucho para disparar a la cadera y de hecho creo que desbloqueé antes de empezar a grabar creo que desbloqueé el láser así que se lo voy a poner porque para esto le viene muy bien perfecto cogemos puntitos y que te da 100 te da bastante puntuación alguien que me deniegue el kill alguien que me deniegue el kill porfa no me lo denegaron en serio bueno pero nada vamos bastante bien en la partida me gusta como nos vamos moviendo estoy top kill estamos controlando bastante bien todo lo que es voy a denegar el kill y ya estamos es importante denegar el kill aunque parezca que no para la mejor manera de ganar no es es evitar que te quiten que te quiten los los tickets a ti y tú quitar los mayores tickets posibles tengo que matar a ese primero al que me está disparando uy no deja nada de vida en serio a ver a ver a ver a ver por aquí alguien más aquí arriba hay gente así que voy a tirar una granadita y vamos a buscar gente hay un montón de gente están abajo creo parece que es abajo confirmo están abajo pero tengo tengo bastante gente por aquí ya así que no me preocupa mucho esa zona me preocupa más ahora que rodeen por esta zona así que vamos a movernos para acá mira de hecho eso es lo mismo lo que están haciendo ok cuidadito ahí alguien me disparó por otro lado pero no tengo idea de dónde fue estoy en el radar no what es inmortal tengo que ah por cierto vamos a venir aquí a voy a poner los attachments y vamos a ponerle láser flashlight para qué coño voy a ponerlo oh vertical en serio que tengo todo eso pues mejor yo creo ¿no? a ver si ay en serio venga venga dispara dispara ahí está una asistencia algo es algo esta gente está más lenta disparando que nada venga 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 he visto gente que tiene opiniones distintas sobre esta arma lo cual es totalmente normal no tiene nada de malo tener una opinión diferente a alguien en especial cuando se trata de diferentes modos de juego estoy pensando también hacer una un tipo serie estoy pensando estoy pensando en hacer un tipo serie que hable un poquito sobre que hable un poquito sobre las diferentes modos de juego como que armas usar para cada cual como ver dependiendo de cómo va la partida si tienes que cambiar de arma o si no deberías cosas así yo creo que es pues puede quedar muy bien puede quedar muy pero que muy bien así que a ver a ver un cuadrito hay enemigos para aquí ahí está denegamos el kill 75 puntos más si quieren farmear puntos este es el mejor este es el mejor lugar para farmear puntos si de verdad quieren farmear puntos para subir de nivel o lo que sea para desbloquear armas y me la pega que cojones ok no tiene ni idea de como me pegó ese tipo subiendo la escalera pero bueno así es este juego maravilloso hay que coger eso hay que denegar los kills quien me está disparando what? lo brinque venga lol en serio en verdad no voy tan mal 19 kills estamos dando una paliza pero un palizón porque hay lags no debería tener lags pero bueno así es este maravilloso juego a ver ya está eso vamos a denegar este kill no hago más que denegar el kill y me aparece alguien por la espalda por cierto porque tengo el sonido tan bajo del juego a ver si ahora se escucha un poquito mejor venga 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 que todavía esto no ha acabado tenemos que llegar a 30 kills por lo menos para que la partida valga la pena a ver a ver a ver a ver una persona le gustaba a otra persona no le gustaba unas personas decían que era muy buena otras que era muy mala así que decidí jugar un poquito con ella y darle una oportunidad porque muchas veces algunas armas cogen mala fama por ejemplo la AK-47 tiene la mala fama de que brinca como el demonio o sea que es bien bien ¿cómo se llama esto? bien impredecible cuando dispara el recoil es demasiado grande y todo eso pero eso se puede contrarrestar utilizando diferentes attachments y la puedes convertir en una arma muy buena así que la puedes convertir en una arma muy 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 buena estamos ya tengo lag otra vez de verdad enserio este juego es mágico este juego es mágico es increíble como puedo tener lag y a la vez tener 100 megas de internet no sé si es que los servers van mal o que le pasa al juego últimamente pero últimamente me estoy dando cuenta que hay mucho lag en el juego y no debería pero bueno vamos bien 24-12 no sé no es una partida que esté muy orgulloso pero bueno quería mostrar el nuevo modo de juego que era la razón por la que estamos aquí y quería mostrar esta arma que también es nueva por cierto si a uno le interesa esta arma es de nivel 39 si no me equivoco cerca de 40 no estoy muy seguro no estoy muy seguro del nivel pero creo que es nivel 40 en serio hace mucho daño con el headshot lo que pasa es que es un poco lenta para mi gusto para mi gusto personal es un poco lenta pero bueno si te garantizo uno que otro kill para mi no esta nada mal les voy a mostrar la diferencia de disparo o no porque me va a matar un un rango 6 vamos a reventar cabeza vamos a reventar cabeza vamos a reventar cabeza ya estoy un poco molesto vamos a reventar aquí ya estoy bastante molesto a ver alguien más por ahí tírales para allá abajo a ver si pillo a alguien todo tranquilo enemigos abajo no hay problema epa ahí esta capturanos puntos capturame el punto mira denegamos kill denegamos kill y confirmamos kill 300 puntos que igualan como si hubiese matado a alguien como si hubiese matado a 3 personas asi que por eso mismo yo prefiero este modo porque me parece un modo muy divertido en especial ahí esta que cojan los puntos y eso y ya continuamos nosotros hay muchos de mi equipo campeando lo cual no me gusta mucho pero bueno no 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 mira el lag que tengo 200 puntos confirmamos el kill confirmamos el kill otra vez bien 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 a ver me llevo ahí un par de puntillos no ahí estamos asistencia que cuenta como kill y para adentro más kill estamos recuperando un poquito ya el como se llama esto el control de la partida porque se me había ido mucho de las manos es a 150 así que estamos a nada de acabar la partida y vamos a ver si me puedo hacer un kill más por lo menos aparentemente no me voy a hacer más ningún kill pero bueno no está mal no está mal por ahora estoy muy contento con el resultado de la partida una victoria aplastante por un montón sote de puntos así que uy casi 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 pues bueno 32-14 no está mal 32-14 no está nada nada mal y para esta arma este modo de juego y todo yo creo que es una victoria muy merecida así que nada chicos espero que les haya gustado la partida ya saben que si les gustó le pueden dar like comentar suscribirse y hasta el próximo vídeo adiós chau